Walter Bernabé se transformó en el primero en comprender que la concentración para este partido era la principal virtud que debían exhibir sus compañeros. El segundo tiempo fue el propicio para desatar tantos años de alegría contenida. Fue a los seis minutos cuando sobrevino la primera explosión. Martínez llegó hasta el final, centro rasante, entrada de Claudio del Bosco y... Todo era fiesta. Independiente se asentaba. Tiro de esquina de Di Marco, peinada del Bosco y segundo. ¿Quién podía controlar los sentimientos? Faltando diez minutos para el final, cientos de hinchas quisieron terminar el partido de Prepo y hasta desvistieron al goleador de la tarde. Pero entendieron que aún faltaban algunos minutos y volvieron a la tribuna esperando...